Saludos familia, yo soy el licenciado Alexio Más Rodríguez, fundador de CISLO y este video es para aquellas personas que han trabajado con otras personas con posiciones o masters sin haber establecido por escrito los words made for hire. No todo está perdido. ¡Vamos allá! Aunque es un mega error, la verdad es que la industria de la música está llena, 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 llena de relaciones entre artistas, productores, compositores, donde esos acuerdos verbales de que yo te pago tanto o te intercambio este master por el otro o te doy regalés de aquí o de allá todo eso es verbal y nada por escrito. Eso es súper común. ¿Qué pasa? Que cuando la cosa empieza a ponerse seria, cuando se empiezan a generar dinero cuando empiezan a venir disqueras y a estar pendientes de algún artista entonces todo esto empieza a cambiar porque la disquera le exige al artista aunque sea una disquera independiente, le exige al artista que el catálogo quizás es posible que le requiera al artista que le represente que las canciones que se van a trabajar o que ya se han trabajado son del artista y entonces empieza esta cuestión donde empiezan a salir los primos, los hermanos, los tías los llamados productores a reclamar de ese pedazo de bizcocho y el artista de esa hora tiene un arroz con muelles como dicen por ahí Para evitar esto, lo más recomendable es que todo lo que se haga sea un work made for hire de parte del artista y si no va a ser un work made for hire, que lo hemos hablado en videos anteriores aquí hay un enlace, que entonces se establezca un split sheet donde el artista o el productor o los compositores establezcan qué porcentaje es de quién Si eso no está, ninguna de esas dos cosas, necesitas entonces el próximo paso Un acuerdo de cesión de copyright ¿Qué es un acuerdo de cesión de copyright? Es un documento jurídico, básicamente un papel donde se establece que parte A le cede y le transfiere todos los derechos y todos los intereses a parte B sobre X copyright Recuerden que el copyright puede ser sobre la composición o sobre el master Así que si una persona trabaja en las dos cosas, hay que hacer los derechos de las dos cosas y si es de una, pues de una, obviamente Pero cuando estés en ese proceso, asegúrate de que ese documento tenga los siguientes tres requisitos Tienen que estar, no olvides que tiene que ser por escrito Uno, es más, ese ni lo cuento Tiene que estar por escrito Lo primero que tienes que asegurarte que en ese papel esté escrito es Que Esa persona A Te esté transfiriendo Todo y te transfiera Te ceda Te asigne Te venda Pon todos los sinónimos Todos y cada uno de los derechos y de los intereses Sobre el copyright Recuerda que el copyright son seis derechos Y tienes que asegurarte, por lo general son entre cinco y seis derechos Y tienes que asegurarte que todos esos derechos Te los estén transfiriendo ¿Por qué? Porque los quieres todos, quieres el cubo propietario completo Eso es lo primero Lo segundo, a cambio de qué Si tú le vas a dar algo a esa persona Por transferirte todos esos derechos Asegúrate entonces de que se establezca ¿Cuál es la consideración? ¿A cambio de qué? Puede ser A cambio de dinero Lonesome en inglés Un cash O sea, toma Aquí tienes 500 pesos Mil y pico pesos Lo que sea Eso es una Una opción La segunda opción sea A cambio de regalías Si vas a hablar de regalías Ojo No es lo mismo Lo que tú devengues En ingresos brutos O devengues en ingresos netos Asegúrate de establecer bien Este A cambio de qué Tú le vas a dar Te van a transferir esos derechos Eso es lo segundo ¿Qué te están transfiriendo? Todos los derechos de copyright ¿A cambio de qué? Ya sea dinero de cantazo O regalías Y recuerda Ojo Ojo Regalías de composición Son distintas A las regalías De el master Cuando se habla de sound exchange Eso es del master Eso vamos a adentrarnos Eventualmente en ese tipo En esas minucias Pero cuando escuchas Sound exchange Cuando escuches Licencias mecánicas Cuando escuches Este tipo de asunto Ojo Esto viene de la composición O esto viene del master Y si no sabes Cuál es la diferencia O la relación Aquí hay otro video Por último Asegúrate De que esa persona Que te está transfiriendo Todos los derechos Te represente Que la parte De esa persona Sobre esa composición O master No es una copia No se la robó De otra persona Que esa persona También te represente Que si pasara algo Esa persona va a responder Si es culpa de ella Lo que se está reclamando Que es una copia Esa persona Se copió de otra persona Pues tú lo vas a poder Traerle un pleito Diciendo Mira tú me representaste Que tu parte estaba limpia En este caso Está contaminada Con una copia Asegúrate de que te represente Eso Y que se obligue A transferirte todo Y que ¿Verdad? Cumpla con todo lo que haya que hacer Si hay que hacer algunos registros O ya se registró previamente Y necesitamos hacer esos cambios Que esa persona Se obligue A ayudarte a hacer los cambios A representar A quien sea Que esa transferencia Se hizo Te lo que quieres Es asegurarte De que Tú tienes el control Sobre esa Composición O master Así que Si no hiciste Un work made for hire Y no estableciste Unos split sheets Sobre quien es dueño De que Asegúrate entonces De procurar Una sesión De copia Si te gustó Ese video Dale like Suscríbete Subimos videos A nuestro canal de YouTube Todos los miércoles Y compártelo Con otras personas Para que la comunidad De empresarios creativos En Puerto Rico Se fortalezca Y tengan la capacidad Y estén en la posición De poder establecer Crecer y proteger Su negocio De igual forma Si tienes alguna duda Comentario Ponlas en la sección De abajo Que yo personalmente Las voy a estar Contestando Ya sea directamente En los comentarios O en videos futuros Así que Hasta la próxima Y gracias